Banderas, Q de calidad y ecoplaya para matar las cañas. Denuncian expolio en el campo de golf de Matalascañas tras el abandono municipal. Este pasado fin de semana ha tenido lugar en Matalascañas el sexto aerobitón. Huelva está en alerta amarilla por calor. En la capital onugense se esperan llegar a los 33 grados, en Valverde a los 39 y en Almonte a los 37. Andalucía es la comunidad autónoma de España con más reservas de la biosfera. El plan de choque contra las listas de espera permite aumentar en un 10% las intervenciones quirúrgicas en Huelva. La Fiscalía no ve incitación en el vídeo del PP con agricultores de Doñana. La Hermandad Matriz publica los itinerarios y días de los rosarios previos a la venida de la Virgen. La Pontificia Real Ilustre Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío ha dado a conocer el calendario de celebraciones en el santuario del 22 al 28 de julio. El pasado viernes la Plaza del Pueblo de Matalascañas acogió el espectáculo Olea. Banderas, Q de Calidad y Ecoplaya para Matalascañas. El izado de las banderas o distintivos Q de Calidad Turística y Ecoplaya ha tenido lugar este pasado viernes a cargo de la alcaldesa de Almonte, Rocío del Mar Castellano, de la concejala de Turismo, Cristina Medina y del concejal de Playa de Matalascañas, Miguel Espina. El acto contó con la presencia de parte del equipo de salvamento y socorrismo, miembros de la Policía Local de Almonte y diversos representantes socioeconómicos de Matalascañas. En declaraciones a los medios, la concejala de Turismo ha asegurado que estos distintivos avalan la calidad turística, la salud y la calidad de las aguas, la calidad medioambiental, el servicio de salvamento y socorrismo, mantenimiento del entorno y la seguridad en la playa de Matalascañas. Se trata de importantes certificaciones y distintivos concedidos por diversas entidades, tanto oficiales como privadas, tras verificar que se cumplen todos los requisitos exigidos en cada convocatoria. Denuncian expolio en el campo de golf de Matalascañas tras el abandono municipal. Los vecinos que viven en los alrededores del campo de golf de Matalascañas han denunciado la proliferación de robos en la Casa Club del Campo de Golf de la Playa. Según ha denunciado el grupo político Ilusiona, a través de las redes sociales, se ha observado a varias personas corriendo por la parte interior del campo, cargadas con palos de golf, impresoras y otros objetos grandes. El campo de golf de Matalascañas, que lleva un tiempo cerrado y por tanto abandonado, está siendo ahora expoliado, según anuncian los vecinos. Recientemente salió a la luz que el campo de golf sería subastado por el impago municipal del Ayuntamiento de Almonte, accionista mayoritario y por tanto dueño de Exclusivas Doñana, propietario a su vez de la instalación. Le debe una cantidad que ronda los 800.000 euros, producto de los gastos así como del crédito hipotecario suscrito con el Santander, que contrajo en 2015 para liberar la instalación de la ejecución por parte del banco y los intereses correspondientes. Este pasado fin de semana ha tenido lugar en Matalascañas el sexto aerobitón. En la tarde del sábado tuvo lugar el sexto aerobitón de Matalascañas, Playa de Doñana, organizado por Bidin Center y la Federación Española de Aerobic, en colaboración con el Ayuntamiento de Almonte, con la participación de más de 250 personas venidas desde distintas provincias del panorama andaluz, desde las 5 hasta las 9 de la noche, fomentando el deporte del aerobic y sus distintas modalidades en el municipio. Agradecen la colaboración del Chiringuito Tucán, ya que la actividad se ha realizado en dicha zona. Esta actividad reafirmó a Matalascañas como epicentro no solo del deporte, sino también del panorama turístico. Esta actividad deportiva ha estado enmarcada dentro del gran calendario de eventos deportivos en el municipio durante el verano. Huelva está en alerta amarilla por calor. En la capital onubense se esperan llegar a los 33 grados, en Valverde a los 39 y en Almonte a los 37. Un total de 41 provincias españolas estarán hoy en riesgo por altas temperaturas, 12 de ellas con alerta naranja, con temperaturas máximas de entre 39 y 40 grados centígrados. En alerta amarilla se encuentran numerosas provincias, entre las que se encuentra Huelva. En la provincia onubense en concreto se esperan cielos poco nubosos o despejados, nubosidad de evolución diurna en la Sierra de Aracena, temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso, vientos variables flojos tendiendo a suroeste y aumentando por la tarde. La capital onubense pasará de los 31 grados de máxima del domingo a los 33 grados. También subirá la mínima de 20 a 21 grados. Andalucía es la comunidad autónoma de España con más reservas de la biosfera. El director general del Medio Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos, Ángel Sánchez, ha presidido este pasado viernes un encuentro en el paraje natural Marismas de Lodiel de los gestores de las nueve reservas de la biosfera que están incluidas, total o parcialmente, en la comunidad autónoma de Andalucía. Este número distingue a la andaluza como la región de España con más espacios incluidos en el programa impulsado por la UNESCO a principios de los 70 para identificar en todo el mundo lugares representativos y destacados con ecosistemas terrestres y marinos. Las reservas de la biosfera son la suma de espacios protegidos y su área de influencia con el fin de compatibilizar la conservación de los recursos naturales y el desarrollo humano. En España hay un total de 49 declarados. El plan de choque contra las listas de espera permite aumentar en un 10% las intervenciones quirúrgicas en Huelva. El plan de choque contra las listas de espera, puesto en marcha el 1 de abril por el Gobierno andaluz en los hospitales públicos de la provincia, ha permitido incrementar en un 10% las intervenciones quirúrgicas, mejorando así la respuesta asistencial y el servicio sanitario que se presta a la ciudadanía. En concreto, según el último balance dado a conocer por la Consejería de Salud y Familias, entre el 25 de marzo y el 30 de junio de este año se han realizado en el marco de este plan un total de 7.489 operaciones. La delegada territorial del ramo ha mostrado su satisfacción por los resultados del plan de choque en sus primeros meses de aplicación, una acción que no hubiese sido posible sin el esfuerzo de nuestros profesionales. La Fiscalía no ve incitación en el vídeo del PP con agricultores de Doñana. El fiscal jefe de Huelva ha asegurado que tras analizar el vídeo protagonizado por el vicepresidente del PP de Huelva y exalcalde de Ayamonte, Alberto Fernández, en el que anima a los agricultores de la comarca de Doñana en sus movilizaciones contra el cierre de pozos ilegales por parte de la Confederación, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, no ve ninguna incitación a cometer ilegalidades. El magistrado ha asegurado que si al menos en ese vídeo de ocho minutos de duración lo que se ve es una arenga política donde un político se dirige a un sector o a un grupo de personas para congraciarse con ellos, a lo que ha añadido que la Fiscalía no va a entrar a valorar cuestiones políticas ni sus palabras son más o menos adecuadas. No es la misión, ha recalcado en este sentido, y tras la petición a través de los medios de comunicación de Adelante Huelva para que la Fiscalía actúe de oficio contra Alberto Fernández, el magistrado ha precisado que no se ha recibido ninguna denuncia ni ninguna comunicación formal sobre este tema. La Hermandad Matriz publica los itinerarios y días de los rosarios previos a la venida de la Virgen. La Hermandad Matriz, en cumplimiento de una arraigada tradición y de lo dispuesto en las reglas de la Hermandad Matriz, celebrará como preparación espiritual para la venida de la Virgen nueve rosarios procesionales que se rezarán por las diversas calles del pueblo entre los días 5 al 13 de agosto, a partir de las 22 horas desde la parroquia Nuestra Señora de la Asunción. Los rosarios irán presididos por el sin pecado de nuestra hermandad. Ruegan a todos los vecinos la máxima participación en estos actos de preparación para la venida de la Virgen, así como su colaboración en las calles por donde pasará el Santo Rosario, manteniendo las libres de vehículos y de otros elementos que pudieran obstaculizar el paso del sin pecado. Puede consultar en el perfil de la Hermandad, en las redes sociales, todos los itinerarios desde el lunes 5 de agosto hasta el lunes 12 de agosto. La Pontificia Real Ilustre Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío ha dado a conocer el calendario de celebraciones en el Santuario del 22 al 28 de julio. Así, para el lunes a las 9 se ha celebrado una oración del campamento de la parroquia de Nuestra Señora de la Natividad. A las 12 se celebró unas bodas de plata y a las 9 de la noche Santa Misa con la asistencia de la Hermandad de Granada. Para el martes a las 9 oración del campamento de la parroquia de Nuestra Señora de la Natividad. A las 11 Santa Misa, colonias de la Hermandad del Cerro del Águila. A las 21 horas Santa Misa. Ya para el miércoles a las 11 de la mañana Santa Misa del campamento de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Priego de Córdoba. A las 13 horas Santa Misa con la peregrinación de la parroquia de San Miguel y San Sebastián de Valencia. A las 21 horas Santa Misa. Para el jueves a las 12 Santa Misa y a las 21 horas Santa Misa. Para el viernes a las 7 de la tarde Santa Misa de las colonias de la agrupación parroquial del prendimiento de Dos Hermanas de Sevilla. A las 21 horas Santa Misa. Y para el sábado a las 10 de la mañana Santa Misa de las colonias de la Hermandad de Umbrete. Y asiste a las colonias de la Hermandad de Hinojos. A las 11 de la mañana Santa Misa. A las 18 horas habrá una celebración de bautizos. Y a las 9 de la noche Santa Misa Sabatina de la Hermandad Matriz. Con la asistencia de la 31º Encuentro de Jóvenes Rocieros. Ya para el domingo a las 9 y media a las 11 a las 13 horas y a las 9. Hay programada Santa Misa. El pasado viernes la plaza del pueblo de Matalascañas acogió el espectáculo Olea. Más de 300 personas pudieron disfrutar en la noche del viernes la plaza del pueblo de Matalascañas de la bellísima puesta en escena del espectáculo Olea de la compañía valenciana Visitants. Música, danza, fuego, poesía y escultura en juego hicieron las delicias de los allí congregados en la plaza del pueblo. Banderas, Q de calidad y ecoplayas para Matalascañas. Denuncian expolio en el campo de golf de Matalascañas tras el abandono municipal. Este pasado fin de semana ha tenido lugar en Matalascañas el sexto aerobitón. Huelva está en alerta amarilla por calor. En la capital onubense se esperan llegar a los 33 grados, en Valverde a los 39 y en Almonte a los 37. Andalucía es la comunidad autónoma de España con más reservas de la biosfera. El plan de choque contra las listas de espera permite aumentar en un 10% las intervenciones quirúrgicas en Huelva. La Fiscalía no ve incitación en el vídeo del PP con agricultores de Doñana. La Hermandad Matriz publica los itinerarios y días de los rosarios previos a la venida de la Virgen. La Pontificia Real Ilustre Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío ha dado a conocer el calendario de celebraciones en el santuario del 22 al 28 de julio. El pasado viernes la plaza del pueblo de Matalascañas acogió el espectáculo Olea. Gracias. 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 Gracias.